Noticias Caracol voló con la tripulación de Avianca que llevará de regreso al Papa Francisco al Vaticano. Nuestro enviado especial a Cartagena, Ricardo Orrego, habló con ellos. Nos ha correspondido hoy aquí llegar a Cartagena justamente con toda la tripulación que llevará al Papa Francisco de retorno a Roma. Así que compartimos algunas de las visiones y sobre todo de lo que significa para uno de los integrantes de la tripulación, la copiloto. Este momento tan particular y tan especial de llevar al Papa Francisco de vuelta a casa. Ella es Camila Basto. Para esta bogotana hace seis años su vida es la aviación y hoy se considera la copiloto más afortunada del mundo. Esta mañana nos reuníamos todos en el hotel y desayunando hablábamos de que todos coincidimos en que ninguno ha podido conciliar el sueño de lo ansiosos que estamos. Estamos muy felices, emocionados. Camila hará parte del equipo que llevará al Papa Francisco en un Boeing 787 de Avianca y aguardará por el momento del encuentro soñado con su santidad, pues su maleta está llena de peticiones. Familiares, amigos, todos han pedido y nos han dado artículos, objetos para una bendición del Papa. Es quizás el momento más emotivo que pueda vivir en su carrera profesional como piloto. Sin duda alguna es y será el vuelo más especial de mi carrera. Junto a Camila, esta será la tripulación. Trece colombianos que tendrán el privilegio y el honor de llevar hacia Roma al sumo pontífice.